El 13 de octubre de 1994 en Jalbatagua inicia la historia de vida de Virginia Argueta, quien hoy es Miss Universo Guatemala. Gracias por llenarnos de tanto orgullo. Alegraste con tu sonrisa nuestros corazones y colocaste el nombre de Guatemala en lo más alto. No perdiste, ganaste. Experiencia, fortaleza, amor, unión y todo eso lo lograste solamente con tu mirada cálida y tu corazón humilde. Guate necesita más personas consagradas como tú, con ese amor verdadero que pusiste y sembraste. Sigue trabajando querida amiga, que el arduo trabajo siempre es de los ganadores como tú. Te quiero mucho Eva. Virginia, bienvenida a tu país. Me siento orgullosa del papel que desempeñaste en uno de los certamen más importantes de la belleza. Lo que fue Miss Universo. Con el solo hecho de representar a nuestro país de la manera que lo hiciste, para nosotros ya eres una ganadora. Amiga, te quiero mucho y que Dios te bendiga y guarde tus pasos siempre. Un abrazo. Estamos esperando con ansias a Miss Universo Guatebala, Virginia Argueta. 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 ¿Qué tal? Un saludo enorme a todos alphabet past bits de acto interés. Quiero decirles que lo quiero los adoro muchísimo gracias... ...con este apoyo brindado siempre los llevo en mi corazón. Siempre.